Bueno, era para un poco ratificar lo que venimos trabajando ya hace unos tres meses con el gremio ATE y con los trabajadores municipales, que fue este convenio que armamos del pago a los juicios que se habían entablado en la década del 90, de un pago en negro y que ellos habían hecho un juicio por el blanqueo de los salarios. Este problema comienza en el año 92, con la gestión del Intendente Grittini, y se continúa hasta el 2004, cuando hubo un gran conflicto que se blanqueó toda la suma. Así que, bueno, comentarles que ya se aprobó la ordenanza, que se siguieron los pasos que estaban previstos en la ordenanza, que la justicia aceptó la propuesta, digamos, al igual que el Ministerio de Trabajo ya homologó la propuesta que se firmó entre el gremio y el Ejecutivo. Por lo consiguiente, se está haciendo efectivo a partir de hoy el pago a cerca de 330 empleados municipales, de los cuales cerca de 270 son de personal que no hizo juicio y el otro es el personal que tenía juicio con el municipio. Bueno, así que se hace efectivo a partir de hoy la primera cuota y el día 15 de noviembre se hace efectiva la segunda cuota. Esto tiene una erogación para municipios de 6 millones de pesos, así que el esfuerzo que se hace realmente es muy grande. Por supuesto que va a impactar mucho menos que si esperamos los juicios, que sería un costo muchísimo más elevado, estimamos el 50% más, 60% más. Así que, de alguna manera, lo que estamos haciendo es prevenir un desastre económico para el municipio, para el futuro. En su momento había surgido algún conflicto con la gente de CEMCO sobre este tema. ¿Cómo está la relación al día de hoy y cuál es el acuerdo que llegaron, si es que llegaron algunos? Bueno, al principio nosotros hay que comentar que esta ordenanza y este acuerdo que se hizo con el gremio ATE fue un acuerdo bilateral y que se aprobó en el Consejo Deliberante, pero que la aceptación de la propuesta que hace el Ejecutivo es decir, en un acuerdo con el gremio es unilateral. ¿Qué significa esto? Que el que no esté de acuerdo no puede aceptar y puede continuar el juicio. O sea que no es imperativa la medida, ni imperativa ni obligatoria. Así que en ese sentido le comentamos eso también a los muchachos del otro gremio. Y bueno, más que eso entendíamos que es la mejor salida y que nos parece muy importante digamos que se haya podido resolver, estimamos nosotros un 80 o 90% la problemática de los juicios. ¿Qué quiero significar con esto? Que entre el 85 y el 90% de la gente aceptó la propuesta. Esto nos da la razón de que la propuesta era viable y también ellos comprenden el esfuerzo económico que hace el municipio para poder pagar estos recursos. Ya que son recursos que teníamos de superávit de los 4 años y que tuvimos que tomar parte de esos recursos para hacer frente a este compromiso que es obligatorio digamos a partir de una propuesta. ¿Y qué pasa con aquellas personas? Ya está la homologación hecha por parte del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo aceptó todas las condiciones que estaban establecidas en el convenio y en la ordenanza. Y faltaría la homoglación de los jueces de algunas causas, pero que ya están avanzadas. Estimamos que la semana que viene tenemos firmada también y homologado el tema de la justicia. En el caso de los juicios que ya están con sentencia o que están en curso de sentencia. Estimamos que la semana que viene a raíz de los paros se ha demorado un poco, pero lo importante es que el Ministerio de Trabajo ya aceptó todas las condiciones. Esto implica que el acuerdo jurídicamente estaba bien. Esto es muy importante porque a la propuesta del gremio, a la propuesta del Ejecutivo, a la propuesta del Consejo Deliberante, la homologa el Ministerio de Trabajo que le da el marco jurídico laboral correspondiente para hacerlo efectivo. Gracias. 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 Gracias.